Hola, muy buenas a todos, feliz navidad, feliz año nuevo, espero que os haya gustado este vídeo y lo siento por subirlo tarde pero con el trabajo no he podido, así que espero que os guste y espero que este año sea mejor para ustedes, que sea muchísimo mejor, que cumplan vuestros sueños y que día a día vais mejorando poco a poco y veis el trayecto de cada día, seguir adelante todo lo demás, y de verdad que cada año es mejor en Youtube, de verdad que me encanta pasar tiempo en Youtube me encanta de verdad, en serio, hacer transmisiones, grabar, todas esas cositas, me encanta así que os doy las gracias por estar cada año en mi canal, espero que os guste y vamos allá porque este vídeo realmente es por Eli, ¿vale? porque Eli me ha dicho que me grabará al LOL, ¿vale? así que no voy a jugar al LOL, sino que me grabará un momento al LOL, ¿vale? porque no sé por qué pero me dijo eso, así que vamos allá a ver, a ver estamos aquí en el LOL, ¿vale? que lo grabara del móvil y me dijo que me grabará el LOL, mira, recibe un regalo de Eli, 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 te voy a coger y te voy a matar, a ver niña, que no hace falta que me regales, preciosa, de verdad, lo digo en serio no hace falta que me regales, coño, eres un amor, Dios mío, en serio a ver, ¿qué me regaló? era buena, Eli, sobre todo el regalo, ay, mi madre, la de Cintra Nevado, en serio, tía a ver, Eli, Eli, lo digo en serio, eres un amor de persona, te lo digo de verdad en serio, gracias por el regalo, no hacía falta, de verdad, eres un amor, gracias por regalo de reyes en serio, eres un amor, en serio, de verdad, no sabes cómo te quiero, Eli, gracias, de verdad de verdad, gracias, ay, qué guay, lo voy a disfrutar muchísimo gracias, de verdad, Eli, eres un cielo, en serio ya te tocará a ti, ya te tocará así que no te preocupes, muchísimas gracias, cielo, eres un amor gracias a todos, chao, que tengan unas felices reyes a ver si puedo subir un vídeo antes, ¿vale? bueno, voy a subir este, pero a ver si puedo subir otro, ¿vale? muchísimas gracias, chao, hasta la próxima, chao adiós, arigatamos, gracias, Eli, eres un amor, coño